¿Qué es lo primero que tenemos un entramado empresarial variado, súper cercano y con muchísimas especialidades? No tendríamos por qué salir de moral para nada, podemos vivir al día a día. Si quieres pintar tu casa, tienes una tienda de pintura. Si quieres cambiar el suelo, tienes de cerámica. Si quieres arreglarte el pelo, hay varias para loquerías. Tenemos centros de pilates, tenemos un centro de vías, residencias, fotógrafos. Tenemos mecánicos, soldadores, es que tenemos de todo. No tendríamos que salir, tenemos una carne excelente de la Sierra de Guadarrama. Tenemos supermercados cercanos aquí en las calles cercanas, aquí al centro. Por lo tanto, es que no nos falta de nada. El jueves en el Pleno se va a aprobar una cantidad que hemos destinado. Hemos hecho cambios presupuestarios, hemos cambiado actividades que teníamos programadas y las hemos destinado con el fin de ayudar al comercio. El importe son 350.000 euros que pueden ser utilizados y son destinados a empresarios, autónomos y pymes de Morar Zarzal, en los cuales puede ser utilizada la cuantía que se les vaya a dar en una serie de, como si fuera un catálogo. Hay varias opciones y tú puedes elegir cualquiera que luego será justificado mediante factura. Entonces, entre ellas están el Marketplace, que es lo que te comentaba del apoyo al comercio digital, el comprar, por ejemplo, ordenadores, cualquier plataforma que necesites para desarrollar tu trabajo, los gastos de nóminas, seguridad social y alquiler de los locales, el poner un cartel nuevo, una cartelería nueva, el hacer una obra que te favorezca el desarrollo de tu actividad, el tener redes sociales. Hay un catálogo bastante amplio en el cual tú podrías elegir y ya te digo, es de una cantidad destinada a base de mover partidas que tanto el equipo de gobierno como yo como concejala hemos considerado que es lo oportuno y necesario para llevar a cabo esta convocatoria. Para estudiar y además ya te digo que con el apoyo que estamos teniendo en los comercios, que están ahí desde el primer momento que cerraron, pendientes de cada comunicación, de todo. O sea que no, están muy fuertes. Es un comercio muy bueno. ¿Qué es la transformación digital? La formación, que es lo que te he comentado antes. Para nosotros eso es una oportunidad. El haber favorecido el hacer auditorías gratuitas para saber si están bien posicionados, para saber que pueden mejorar con sus páginas web, cuánto les costaría hacer un blog. Hemos también dado oportunidad de hacerse el sello de calidad para saber si están cumpliendo con todas las normas de seguridad y ser un municipio seguro. De hecho en el área de turismo nos ha llegado desde la Comunidad de Madrid el otro día un sello que se lo hemos pasado al hotel que tenemos aquí en Morar Zarzal para que si lo quiere y lo considera que lo ponga en marcha. Hemos puesto también a disposición de los hosteleros la carta digital con el código QR para no tener que tocar las cartas y también ha sido con una aceptación bastante alta.